Saludos a todo el mundo y buena noche. Ahora mismo, si ustedes se recuerdan, los otros días cuando yo puse el reporte de los tres trinitarios que fueron a la corte y los noticieros comenzaron a decir que los otros decidieron de no ir a la corte y solamente aparecieron tres de catorce. Yo les traté de declarar a ustedes que muchos de ellos tienen diferentes días de corte, por eso que yo no entiendo por qué los noticieros están mintiendo. Ahora, hoy, como les dije a ustedes, tenía que ir a la corte Diego Suero y él apareció en la corte hoy bien calladito dejando al abogado de él que hable. El abogado de Diego Suero trató de conseguir que le dieran fianza a Diego Suero diciendo que los policías solamente lo quieren meter preso y están buscando diferentes cosas que no es verdad, diferentes evidencias que ellos supuestamente no tienen porque ellos no pueden poner a Diego Suero en el lugar donde mataron a Junior. Y dije que no tiene nada de evidencia, ni foto, ni video, ni nada comprobando que estaba ahí en el acto. Pero los ficales comenzaron a decir que ellos tienen demasiada evidencia para meter a Diego Suero y darle vida en la cárcel. Ellos tienen fotos de Diego Suero retratadas con todos los asesinos de Junior. Ellos tienen mensaje en los dos teléfonos de Diego Suero con los otros trinitarios dándole permiso para que ellos cometan el acto de asesino. Cuando ellos supuestamente dijeron que ellos se equivocaron y mataron a Junior, supuestamente ellos estaban supuestos a matar a otra persona, no dicen quién ni nada, pero ellos estaban diciendo que él fue quien dio la orden, que él fue quien dio el permiso. Por eso que ellos están diciendo que él es el líder de los trinitarios en el sur de Bronx. Aunque el abogado de Diego Suero está diciendo que eso no es verdad. Cuando ellos trataron de pedir fianza, los fiscales dijeron que ellos no hay ninguna cantidad que ellos puedan pensar para que ellos puedan dormir bien de que Diego Suero estés afuera libre. El juez les rechazó la fianza y Diego Suero sigue preso. Se parece que no le van a dar fianza porque ahora mismo sabe lo grave que es esta situación y si él es verdad que es un líder, ellos lo quieren mantener preso. Y ahora ellos están diciendo que Diego Suero estás como quien dice garantizado a durar su vida entera preso. Para una persona decir que ellos tienen tanta evidencia para poner a uno en la cárcel para el reto de su vida y darle vida. Yo nunca en mi vida he escuchado eso de ningún fiscal, de ningún policía ni nada, de que ellos tengan suficiente evidencia para garantizar que iba a pasar el resto de su vida preso. Para mí eso dice que ellos tienen un montón de evidencia contra él. Mensajes en el teléfono, dique videos, dique imágenes, fotos con ellos, hasta los mensajes hablando con ellos antes de que ellos mataron a Junior. Como yo le dije, yo solo sé de lo que yo vi y ustedes vieron por las imágenes de lo que pusieron en todas las redes. Yo también vi como cuatro, cinco o seis de ellos. Yo no puedo hablar de qué posición tiene Diego Suero. Yo no puedo hablar de qué posición tiene alguno de ellos que los policías agarraron porque solamente vimos como cinco o seis de ellos. Y se sabe que hubieron quince o más porque también si este llega seis líderes y él fue quien mandó la orden después, es verdad, y tiene que durar el reto de su vida preso porque él es parte de por qué Junior está muerto. Pero esa evidencia solamente lo tienen los fiscales, los policías y el juez. Eso es algo que nunca vamos a llegar a ver, nunca vamos a llegar a saber lo que es porque como yo le dije de lo que pasó los otros días con los tres presos que fueron a corte, el juez también le dio un gag order ahora mismo a los fiscales del caso de Diego Suero que ellos no pueden hablar con los noticieros, con los reporteros ni nada. Eso nunca vamos a llegar a saber qué se habló adentro de la corte. Puede ser que se puedan ver imágenes, pero no se puede escuchar ni saber lo que ellos están hablando adentro de la corte porque es una cosa que nosotros debemos tener un problema. Nosotros debemos escuchar lo que está pasando en la corte y mucho más los abogados y los jueces. Ellos deben dejar que todos escuchemos lo que está ocurriendo dentro de la corte para dejarnos nosotros un poquito en paz porque mucha gente está pensando que la cosa no está viendo bien adentro de la corte. Eso ellos deben de dejar a nosotros escuchar lo que está ocurriendo para saber qué es lo que dice los abogados de uno, qué es lo que dice el abogado de este, qué evidencia tiene. Para uno sentirse bien de que ellos van a pasar el resto de su vida presos. Y así mismo yo les muestro a todos los criminales que si ellos intentan hacer algo igual y llegan a caer presos, ellos van a estar humillados por el resto de su vida para que todo el mundo lo vea ellos cuando ellos se comiencen a llorar y le canten vida en la cárcel. Eso es lo que yo pienso. Por eso que yo siempre estoy buscando los videos de cuando ellos caen presos y ellos comienzan a llorar para yo humillarlos en todas las redes sociales porque ese es el que se estaba privando de que es guapo, de que es esto, de que es un matatán, de que es que hace esto, pero no hacen nada sin agarrarse los granos con otro ahí mismo y sin tener alma. Eso es lo que me encanta mostrarle a todo el mundo para que todo el mundo se ponga a pensar antes de cometer un acto a sí mismo, antes de ser un rabo, de querer ponerle caso a otro que nunca va a estar ahí por ellos cuando ellos caigan presos. Porque ustedes saben cómo son. Todo es un show. Hasta que una persona cae preso y ahí se desaparecen hasta la madre y la familia. Nadie lo visita en la cárcel. Mucha de la gente que está en la cárcel lo sabe. Yo no estoy mintiendo. Ellos saben muy bien que una persona dice, ah, yo soy amigo, yo siempre voy a estar ahí mismo. Nosotros somos homeboys. Te dan la mano ahí mismo. Sí, yo siempre voy a estar ahí mismo. Nosotros, whatever, somos hermanos y lo que sea. Yo te ayudo, te mando dinero, pero lo que sea. Y eso nada más llega a pasar por un mes. Por un mes. Porque de ahí para adelante, cuando ellos sepan que a ti te cantaron vida o 20 años, 30 años, ellos saben que ellos no te mueven a vez jamás en tu vida. Eso fue una muela para que tú hagas la cosa que ellos no pudieron hacer ellos mismos. Tú llegabas a comprobar que tú eres un rabo y ahora tienes que pasar el resto de tu vida preso. Pues ser rabo. Por ser bruto. Pues no pensar antes de actuar. Por eso que yo siempre digo, sigan en la escuela, busquen una carrera, pónganse a trabajar y dejen de ser maldito vago. Yo sé que uno no quiere trabajar para siempre, pero a lo que ustedes están trabajando y ganando dinero, ve comenzando un negocio en el lado ahí mismo hasta que eso se vaya creando y ahí pueden brincar de empleado a jefe. Y así es que funciona la vida. Pero de ser marihuanero, fumar marihuana, vendéis drogas, siempre está en la calle. ¿Qué vida es esa? Van a topar una edad donde ya ustedes son considerados tecatos, tequis, como quieran decirles. Para nosotros, nosotros veamos esa clase de gente como tecato. La gente que se la pasan en la calle, siempre ahí mismo lento, ahí de que, que, oh, esa, fumando marihuana, vendiendo droga, ahí. Eso para nosotros se llama tequi, tecato, porque no tienen vida, la vida de ustedes en la calle, ya no tienen ni futuro, no quieren futuro. Por más que hablan de que no hay trabajo, es porque ustedes no se quieren levantar y a buscarlo. Ellos hay muchísima gente trabajando en trabajo incómodo, pero como quiera, es legal, están pagando sus billes, están llegando a su casa sin tener miedo de que alguien venga a tratar de matarlo para quitarle la droga que está tratando de vender. La vida en la calle solamente le llega a dos lugares, seis pies abajo, adentro de una caja muerto, ahí puede descansar para eternidad. Yo no sé si así se dice, pero también la otra cosa que puede llegar es vida en la cárcel. Eso es el futuro de una persona en la calle, muerto o en la cárcel. De que, de que tú quieras tener una familia, hijos, hijas o lo que sea, para después meterle muela cuando estás preso. Ay, baby, todo va a cambiar. Cuando yo salga, yo voy a tratar de portarme bien y después llega a repetir lo mismo para después caer preso otra vez. Ese es el futuro que usted está buscando. Estar en la calle no es un futuro para ninguna mujer ni ningún niño. Ustedes están pensando en ustedes mismos. Ustedes no están pensando en su hijo o su hija. Ustedes no están pensando cómo dejar a la mujer, a la madre, a los hermanos ni nada. Piensen con la cabeza y piensen en el futuro. Salgan de la calle. Ya la calle es una cosa del pasado. Cosas de la pandilla no es como antes. Esos chamaquitos de ahora que andan corriendo en la calle ahí, de que pandillero ni nada. Tú no ves ningún pandillero de 30 años para adelante. Esos cosas de chamaquitos, de esos que se ponen a hablar de que son guapos, de los que tienen que agarrarse los granos ahí para confrontarse con una persona. Y después necesitan una alma para pagar a una persona y después privarse en guapo, pero se ponen a correr. Porque ahora le están corriendo a la policía porque van a durar el resto de su vida preso. Pero si tú no eres guapo, ponte a decir ahí mismo fui yo que lo maté. ¿Por qué no se lo dice todo el público? En vez de correr como una putica. Hay muchísimas cosas de lo que yo puedo hablar. Pero ahora mismo yo escuché buena noticia que ellos supuestamente tienen suficiente evidencia para mantener, aunque sea uno, preso para el resto de su vida. Y como le dije, yo no sé qué parte tiene él en el asesinato de Junior. Solamente lo que estoy escuchando, porque no lo vi en el video actuando en la situación. Solamente estoy escuchando que él fue quemando la orden. A él le encontraron los mensajes. A él le encontraron las imágenes y todo. De que nosotros lo veamos, nunca nos van a enseñar nada. Sol, vamos a tener que creerle a ello. Bueno mi gente, para los que no están suscritos, recuerden a suscribirse, darle like, comenten abajo y hasta la próxima. Peace.